El emocionante reencuentro de Risto Mejide con el primer concursante al que dio su pase de oro. Quiero demostrarte que no te equivocaste. Estas fueron las palabras del pequeño pero gran bailaor flamenco Ethan Reina. Y es que este chico participó hace 5 años en Got Talent. Te recuerdo perfectamente, le ha asegurado Risto Mejide. Uno de los participantes de Got Talent tiene una gran sorpresa preparada para Risto Mejide. Así es, y se trata de Ethan Reina. Si eres seguidor de este concurso, sabrás que este bailarín de flamenco participó hace 5 años junto a su grupo de baile en el programa y se llevó el primer pase de oro de Risto Mejide. Soy Ethan, tengo 9 años y vengo a bailar flamenco. Para mí es un sueño llegar a la final y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Risto, fui tu primer botón de oro y quiero demostrarte que no te has equivocado. Al miembro del jurado no le ha costado nada recordar al concursante. Te recuerdo perfectamente, estabas por ahí corriendo, te daba igual todo. Eras el más pequeño del grupo, pasabas de todo, pasabas de mí y del pase de oro. Yo no sabía a dónde ibas a llegar y mira a la octava edición de Got Talent. Le ha dicho Risto muy orgulloso. Tras una increíble actuación de flamenco, el bailarín se ha marchado del teatro con cuatro síes. La verdad es que este chico promete. Veremos si consigue llegar a la final de Got Talent.